Entre los muchos consejos y pautas que pueden dar los especialistas para llevar un embarazo saludable, podemos destacar los siguientes. Tomar ácido fólico, incluso antes de estar embarazada cuando se está buscando la gestación. Ayuda a prevenir la aparición de defectos congénitos en el cerebro y la médula espinal. Aumentar el consumo de lácteos. Aportarán el calcio necesario para el desarrollo del sistema muscular y nervioso del bebé. Amoldar el ejercicio físico, reducir la intensidad de la actividad física o, en caso de no practicar ningún deporte, realizar ejercicio físico suave. Esto mejorará el tono muscular, la fuerza y la resistencia y tiene muchísimos beneficios durante todo el embarazo y para el momento del parto. Consumir frutas, verduras y hortalizas que aportan fibra. También carne y pescado que aportarán la cantidad necesaria de hierro y ácidos grasos omega 3. Y evitar café, tabaco, alcohol y otras drogas. Además, cuando una mujer descubre que está embarazada, debe pedir cita con su ginecólogo para realizar una primera ecografía.